entonces continuamos con el curso de ecuaciones diferenciales estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y con coeficientes constantes si observan esta ecuación que esta aquí es lineal tiene que una constante que puede ser una función o una constante por la segunda derivada menos otra constante que también puede ser una función que depende de x por la función principal que es la y es lineal cumple con esta forma no importa que no esté aquí la primera derivada no importa que haga falta derivada porque cumpla con la forma esta igualada a cero es homogénea y ya que son estas son constantes sería el equivalente a esto y a esto ya que son constantes los coeficientes luego se llama ecuación lineal con coeficientes constantes que no hay aquí x ni la x nada de eso no son constantes nada más el método que vamos a usar es para esas ecuaciones lineales con coeficientes constantes y homogénea entonces si recuerdan ya que te aseguras que se puede resolver resuelves ocupas sacar ahí una ecuación característica de la diferencial que esta ecuación no es más que una versión algebraica en este caso vamos a convertirse con diferencial en una algebraica no porque la m correspondería a una y prima sería más cien menos prima así es así es se fijan eso que está ahí está incorrecto porque dijimos que el orden de la diferencia se ha convertido en el grado de la algebraica yo tengo ahí una segunda derivada por eso puse el grado 2 pero no tengo una primera derivada tengo nada más la función y pero no está derivada equivaldría a tener m a la cero entonces ya que no está derivada no tiene orden la y que está allá arriba pues sería el equivalente a tener m a la cero o sea sin grado también pero realmente lo correcto es esto recuerden que m a la cero vale 1 esa es la ecuación correcta lo que seguiría es nada más resolverla o sea encontrar los valores de m que me cumplan la ecuación entonces para resolverla pues hay muchas formas ustedes escojan la que sea más rápida más sencilla podría despejar podría factorizar podría usar productos notables podría completar el trinomio para hacerla con la general hay muchas maneras podría hacerla sintética aquí podría ser lo más sencillo sería por ejemplo despejar nada más en este caso esto sería lo más fácil hasta allá estoy fumando cuando despejo una potencia que es 2 se pone aquí afuera más menos tendría dos soluciones reales ahí sería ese recuerden que ese 1 y ese menos 1 es lo que me satisface esta ecuación que está aquí la algebraica es la solución de la algebraica si yo metiera aquí un 1 sería 1 al cuadrado menos 1 1 menos 1 llego a una identidad que me diría que está bien que el 1 es solución y si metiera el otro la otra solución menos por menos más 1 por 1 es 1 otra vez llego a una igualdad ambas son soluciones el 1 y el menos 1 recuerden que para n grados son n soluciones y en este caso tengo dos reales diferentes porque también podrían haber sido imaginarias o complejas puede haber también imaginarias también complejas son dos reales diferentes para esos casos como dijimos que iba a quedar la solución de la ecuación diferencial como quedaría de esta forma quedaría la solución de esta manera de la ecuación diferencial ¿no? 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 recuerden que si yo tomo esa ecuación que está ahí y la derivo dos veces y la metiera aquí debo llegar a cero porque supone que esta es la solución vamos a hacer no es para no dejarlo ¿no? vamos a hacer no es para comprobar solo para comprobar vamos a derivar esta dos veces la primera derivada va a quedar igual ¿verdad? se haría así esta es la primera derivada de la solución la segunda derivada se baja este menos queda aquí más esta es la segunda derivada entonces dice aquí dice que es la segunda derivada o sea esta menos la solución esta es la solución que obtuve menos esta ¿no? 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 vemos que aquí es menos estamos restando este menos sería este que está aquí C1LX menos C1LX ¿qué es? este menos este ¿qué sería? ¿cuánto queda C1LX menos C1LX? 0 ¿y lo que sería? C2E a la menos X menos C2E a la menos X ¿qué sería esto? estoy nada más restando términos semejantes ¿no? sería este menos este ¿qué es? entonces si sigue así cumple ya me cumplió ¿no? la segunda derivada menos la solución es igual a 0 esa es la solución esta de aquí solución explícita general en este caso las condiciones para que obtengas la C1 la C2 o sea dos condiciones la primera dice que la Y vale 0 cuando la X vale 0 la segunda dice que la derivada vale 1 cuando X vale 0 hay que derivar esta ya se derivó aquí ¿no? ya la derivamos aquí está derivada la solución hay que meter la condición dice la primera que la Y vale 0 cuando X vale 0 o sea 0 esto vale 1 y a la 0 vale 1 va a quedar así esa va a ser la primera ecuación y la segunda ecuación dice que la derivada vale 1 cuando la X vale 0 la derivada vale 1 cuando la X vale 0 este vale 1 este vale 1 aquí está la ecuación 2 si tengo las dos ecuaciones tengo dos ecuaciones dos incógnitas tengo un sistema algebraico de 2 por 2 entonces vamos a sumar las dos ecuaciones para eliminar la C2 vean que ya están con signo negativo la C2 si hago la suma directa de esto va a quedar 1 más 0 1 igual C1 más C1 2C1 menos C2 más C2 se va a hacer 0 y ahí tendría la C1 que equivaldría a que a un medio o sea este pasa dividiendo porque está multiplicando como ya tengo la C1 meto la C1 en cualquiera de las dos ecuaciones pueden tomar la más sencilla pueden tomar esta ¿cuánto valdría C2? menos un medio en esencia menos un medio vas arrestando ¿no? está según C2 hay que meter eso en la solución ¿no? 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 Si quieren también pueden factorizar ahí Solución Explícita Particular Esa es la solución Quisiera dar una idea de cómo sería la solución gráfica Pues nada más voy a... es una memoria nada más de cómo son los exponentes El e a la x es así Aquí en 0 golpea 1 Este es e a la x Y el e a la menos x es así Está bajando este Y en infinito Siente a 0 Aquí también vale 1 Cuando x vale 0 Puede ser que se vuelve 1 también este Sería e a la menos x Pero este está negativo Como está negativo cuando sea este 1 Cuando sea 0 la x sea 1 Va a ser menos 1 O sea va a estar aquí realmente Realmente va a ser esto Este sería e menos e a la menos x Realmente el resultado sería la suma De estos dos Por ejemplo este vale 1 aquí y aquí vale menos 1 Si lo sumo acá de aquí Por aquí va a pasar Sería sumar este punto con este punto Este punto con este punto Aquí va a empezar a subir muy rápido y aquí se queda como Como que ya casi no sube Si va a hacer algo así Pero luego está por un medio O sea que la va a ser como más Más gordita esta no todavía Algo así sería Había que graficarla Con un programa para ver cómo sería esa curva Hasta aquí alguna pregunta con este ejemplo Si no Hacemos otro Entonces como saben Es una ecuación diferencial Lineal Lineal Conficientes constantes y homogénea Hay que obtener la ecuación característica Sería esta Y hay que resolver esta Podemos usar la fórmula general también Si no logran ver rápidamente Si no logran ver rápidamente ¿Cómo descomponerla esta? Vamos a hacer la fórmula general Dicen menos B Más menos B cuadrada Menos 4A C Todo sobre 2A Menos por menos Menos por menos Más Menos por menos Más 3 por 3 9 Menos 4 por 5 20 Sobre 2 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 9 menos 20? Menos por menos Menos por 11 Menos por 11 Entonces se fijan Tienen una raíz Ahí dentro tienen un número negativo En la raíz si ustedes recuerdan cuando pasaba eso ustedes lo simplificaban así separaban el menos uno con el once y esa raíz de menos uno es la I o la J es la raíz de once J así la J es la raíz de menos uno realmente queda en la parte de arriba queda un número complejo cuando quedaba complejo así hay que separar este denominador para que se vea la parte real y se vea la parte imaginaria en este caso estamos con un número complejo conjugado dijimos que para N grado N soluciones y también los números complejos así como se me aparecen en pares tanto los complejos como los imaginarios ese es un complejo tiene parte real y parte imaginaria tienes dos complejos conjugados porque esos así aparecen como más y menos es parte de la solución esa de la algebraica si tu metes uno de esos números complejos aquí te va a dar cero tienes que allí trabajar con números complejos saca el complejo al cuadrado luego monitar el tres por el complejo más cinco te va a dar cero si lo haces aquí lo que importa es que ya que tengas las raíces o las soluciones que saque la solución de la diferencial eso no es el mismo caso de ahorita ahorita eran reales diferentes aquí son complejas dijimos que para reales iguales quedaba esta forma así para reales diferentes así para imaginarias y así para complejas vean que aquí está la parte real que es esto y el coeficiente de la parte imaginaria es lo que va aquí sin signo ¿no? nada más la pura B sí pero coeficiente vamos a usar esto esta es la parte real va a quedar así E a la tres medios por X se va a multiplicar esta sería la B S nada más al coseno de raíz de once medios por X más seno raíz de once medios por X esa va a ser la solución eso que está ahí ¿por qué es así? porque son complejas conjugadas ¿no? así como se pone la Y esa resolución explícita ah, faltó ahí algo ¿no? ¿qué nos faltó ahí? ¿qué faltó aquí? las constantes las constantes faltaron las constantes van a ser dos también porque recuerden que era de grado dos van a ser dos van a ser dos constantes van a ser dos constantes esa es la solución si no tuviera condiciones hasta aquí llegaría le pondría disolución explícita general pero aquí si tengo si tengo aquí yo pienso que este ejercicio se vino de más porque estaba más complicado que los otros pero lo vamos a hacer no iba ahí en esa posición yo más abajo pero lo vamos a hacer de otra manera entonces vean que hay que meter ahí la condición pero también lo vamos a derivar por lo menos una vez vamos a derivarla vamos a hacerlo vamos a derivar esta ecuación de aquí como vamos a derivarla pues nos conviene tenerla desarrollada va a ser más fácil esto hay que desarrollarlo y es igual a c1e a la 3 medios de x coseno raíz de 11 sobre 2x más c2e a la 3 medios seno así se queda desarrollada y luego y luego vamos a derivarla vamos a derivarla vamos a hacer la derivada de eso entonces la c1 puede salir como constante solamente solamente haremos esta derivada de aquí porque es la función donde está la x ¿como se deriva eso? la regla de producto es la derivada de u por b si ustedes recuerdan ¿como es la derivada de u por b? u por derivada de b más b por derivada de u esa es ¿no? en este caso la u sería e a la 2 e a la 3 medios de x esa va a ser la u va a ser u u por derivada de b más b por derivada de u y todo esto va por c1 esa es la primer parte faltaría todavía esta parte ¿no? derivada de esa parte de ahí que sería más c2 igual va a ser la derivada de esto entonces va a ser otra vez va a ser u por derivada de b más b por derivada de u por derivada de u y todo eso por c2 hay que derivar eso entonces dijimos que c1 era esto derivada de coseno ¿qué es? o sea esta ¿qué sería? ceno o menos ceno no me acuerdo menos ceno menos ceno menos ceno de u por la derivada de u no hay que hacer la fórmula ¿no? es ceno o menos ceno de u por derivada de u luego más voy a hacer este que está aquí aquí está un coseno por por la derivada de e a la u esta ¿cómo se deriva eso? ¿a qué es igual a la derivada de e a la u? a la derivada de u por e a la u es la u por derivada de u es la derivada de u es la derivada de la primer parte de la c1 falta de derivar ahí cosas vamos con la segunda parte con la c2 vamos con la segunda parte con la c2 es igual esto va a quedar igual porque ya hemos derivado eso derivada de seno ¿qué es? coseno de u por derivada de u más seno de 11 raíz de 11 sobre 2x por esta derivada que es la derivada de e a la u derivada de e a la u es igual a e a la u por derivada de u entonces seguimos c1 c1 que multiplica y una vez voy a multiplicar este va a ser más por menos va a ser menos e a la 3 medios de x seno y esta derivada aquí es igual es la derivada de raíz de 11 sobre 2 x de x va a salir la raíz de 11 sobre 2 y va a quedar nada más la derivada de x de x o sea esto sacas aquí las constantes y dejas nada más la x ¿qué sería eso? sería esto porque este va a ser 1 1 por esto va a ser eso de una vez para ir acomodando lo que puedo hacer es ya esta constante mandarla hacia enfrente una vez ya para ir acomodando y aquí va a pasar lo mismo me falta nada más esta derivada derivada de 3 medios de x puedo sacar el 3 medios y dejo nada más la x esto va a ser 1 va a quedar 3 medios esto de aquí voy a poner aquí enfrente de una vez y de una vez voy a acomodar voy a dejar primero el exponente esto no va a tener más orden ahí ahí queda ya esa parte falta la parte de abajo la anaranjada que va a ser lo mismo me falta nada más esta derivada de aquí que dijimos que se sacaba el 11 raíz de 11 medios y nada más se derivaba la x se va a quedar esto mismo igual aquí también se saca el 3 medios y se deriva la x se va a quedar esto en esta de aquí ya sabiendo eso lo hacemos más directo va a quedar aquí más c2 que multiplica voy a poner aquí primero esta menos 11 raíz de 11 medios e a la 3 medios de x coseno raíz de 11 medios de x más voy a poner también aquí primero este el 3 medios este de aquí 3 medios e a la 3 medios de x seno raíz de 11 medios de x raíz de 11 medios de x esta es la derivada eso es una derivada para que sacamos la derivada para que hicimos todo esto con que fin le sacamos la derivada a la solución ¿se acuerdan? para evaluar la condición si era para eso no? porque vamos a sacar la c1 y la c2 era por esto que esta aquí no? por eso todo esto hay que hacer eso, hay que sacar la condición hay que meter ahí los valores recuerden que la y la derivada de y vale 5 cuando la x vale 0 vamos a hacer eso ¿no? vamos a decir 5 es igual a c1 que multiplica esta esta es constante aquí va a quedar e a la 0 al final de cuentas que va a hacer por 0 seno raíz de 11 medios este va a ser 0 también ya saben que va a quedar seno de 0 más 3 medios aquí va a quedar también 0 que va a ser por 0 coseno raíz de 11 medios y va a ser por 0 va a quedar coseno de 0 más c2 1 elecciones 11 medios e a la 3 medios por 0 coseno raíz de 11 medios por 0 más 3 medios e a la 3 medios por 0 seno raíz de 11 medios por 0 va a quedar bien simplificado va a quedar bien fácil entonces va a quedar 5 es igual a c1 ya saben que el a0 va a ser 1 todo esto seno de 0 ya saben como es el seno 2pi pi y en 0 vale 0 seno de 0 vale 0 seno de 0 aquí son 2pi aquí son pi vale menos 1 y en 0 cuanto vale el coseno o sea coseno de 0 vale 1 aquí está este de aquí entonces el seno de 0 va a ser de 0 y el coseno va a ser 1 entonces este ya saben que va a ser 1 porque es el a0 ponlo aquí si esto va a ser 1 seno de 0 que dijimos que era 0 0 va a ser 0 por este va a ser 0 y luego aquí va a quedar otra vez el a0 vale 1 ¿cuánto valía coseno de 0? 1 esto va a ser 1 1 por 1 es 1 acá aquí nada más 3 medios más c2 el a0 dijimos que valía 1 ¿cuánto vale coseno de 0? 1 1 1 por 1 es 1 por este raíz de 11 entre 2 y aquí este va a ser 1 y este va a ser 0 dijimos que era 0 solamente va a quedar así nada más esto va a ser más 0 va a quedar eso esto va a quedar así 3 medios de c1 más raíz de 11 medios de c2 es igual a 5 vamos a ponerle esta ecuación 1 esta va a ser la 1 nos falta la ecuación 2 que es meter el valor aquí en la solución puedo meterlo aquí el valor este de aquí o en este de abajo como quieran es la misma en este factorizado en este desarrollado puede ser en esta misma de arriba va a ser e a la 0 porque va a ser aquí recuerden que esta es la x y esta es la y entonces va a ser la y vale menos 2 igual a e va a quedar la 0 porque va a ser 3 medios por 0 0 ya saben que esto va a ser 1 por c1 igual coseno ya saben que va a quedar aquí coseno de 0 ¿cuánto vale eso? igual a 1 esto va a ser un 1 más c2 y aquí va a quedar seno de 0 igual a 0 y se elimina ¿no? si todo esto va a ser 0 o sea que no va a quedar nada más esto este vale 1 acuérdense se me va a quedar menos 2 igual a c1 ¿verdad? pues ahí ya no lo dio ¿cómo? ya no lo dio directo ya no dio directo si o sea ya no ocupamos ni siquiera hacer sistemas aquí ya aquí tenemos la c1 que era igual a qué aquí está menos a menos 2 esto de aquí es ¿no? esperen que esto vale 1 1 por 1 1 va a quedar c1 igual a menos 2 yo tengo la c1 pues nada más meto la c1 en la única ecuación que tengo 3 medios por menos 2 más raíz de 11 medios c2 igual a 5 nada más metí aquí ¿no? metí aquí nada más la c1 entonces más por menos menos 2 entre 2 3 se pasa sumando luego que hago este este pasa multiplicando ¿no? el 2 de abajo y este que está arriba ¿cómo pasa? dividiendo profe ¿a dónde salió el 3? ¿a dónde salió el 3? metimos el menos 2 aquí ¿no? en la c1 y se va el 2 de arriba con el de abajo y es más por menos me queda menos 3 aquí ¿no? más por menos menos ahí está la c2 si no les gusta tener raíces abajo pues nada más háganle así ¿no? multiplican así para que quiten la raíz de abajo ¿cuánto queda raíz por raíz? queda raíz al cuadrado se elimina y se vuelve a 11 y ahí quedaría ¿no? en caso de que no les guste tener raíz de abajo esta c2 y c1 que vale menos 2 si nada más meterían eso en la solución entonces la y es igual a e a la 3 medios de x se multiplica a c1 que vale menos 2 coseno más c2 que valía ¿cuánto? eh 16 por raíz de 11 entre 11 aquí estaría ¿no? entonces igual pueden voltear estos dos para que se vea mejor porque se ve feo que tenga aquí un menos nada más por estética ¿no? y también si quieres puedes sacar ahí el 2 como factor común porque se repite aquí y aquí puedes sacarlo así quedaría esto gracias a todos y aquí es igual a la 2 que lo que sea es igual a la 2 que lo que está solución explícita particular ahí está si tú se lo graficaras quedaría algo así nada más más o menos tienes un exponente hacia arriba porque es positivo va a tender a subir ese y luego tienes ahí una serie de senoides entonces lo que le va a hacer el exponente hacia arriba vamos a suponer que estuviera aquí así estuviera aquí así si fuera dos porque no es dos porque también hay coseno este vale cero no es dos pero si aquí hubiera algo no sé es así pero como tiene senoides es así tiene esa influencia ¿no? hay los senoides o tal vez también podría ser así habría que graficarlo ahí pero es algo más o menos de esa manera o lo podemos meter al geogebra profe si capaz ahí sale no si sale cualquier programa que grafique te lo hace no es para darse una idea que en un sistema real este sería un sistema inestable ustedes van a verlo en control eso no le va a servir ese sistema porque es inestable tiende a crecer inestabiliza hasta aquí alguna duda de este ejercicio es un sistema inestable también de este ejercicio